Hace casi dos meses, Javier Vargas Sempuatecatl fue designado como titular del órgano especializado en quejas y denuncias e investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, luego de dejar la Secretaría de la Contraloría durante la administración del exgobernador Alfredo del Mazo. Dicho nombramiento ha causado extrañeza, sobre todo, reacciones debido a que Vargas Sempuatecatl perteneció al equipo que exoneró al expresidente Enrique Peña Nieta y a su entonces esposa por el caso de la Casa Blanca. Y aunque ahora el nuevo gobierno, liderado por la gobernadora Delfina Gómez, está revisando su desempeño, pues se da justo este nombramiento en esta dependencia federal, donde por cierto, en el 2019 la exsecretaria Irma Heréndida Sandoval instruyó a presentar una denuncia penal por la desaparición del expediente original del presunto conflicto de intereses del expresidente Peña Nieto con Grupo IGA. Este funcionario impidió inhabilitar a Grupo IGA, por lo que permitió que ésta continuase licitando obras. Preguntarle si usted conocía de este nombramiento, si es así, pues saber su opinión al respecto y qué lectura se debe de tomar sobre esta designación. Pues no tengo conocimiento del nombramiento. Lo hizo la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Pues vamos a pedirle a que ellos informen. ¿Te parece? Pero en caso de haber sido esa designación, ¿cuál sería su opinión? Pero es que no tengo los elementos. No puedo hacer un juicio sumario. Vamos a esperar a que informen los de la Secretaría de la Función Pública. Además, esa es su responsabilidad. Porque si fuese en la Secretaría de Gobernación o en Seguridad Pública o en Presidencia, pero es en la Secretaría de la Función Pública, que ese es su trabajo, cuidar de que los servidores públicos no tengan antecedentes penales, sean gentes íntegras, que no hayan sido sometidos a juicios. Esa es su función. Entonces, vamos a esperar que nos den. Y en caso de que se corroborara esa designación, ¿usted fijaría alguna postura respecto a esto? Ellos mismos, la Función Pública, ellos saben que no podemos nosotros infringir la ley. Porque tenemos que actuar con rectitud. Bien, Presidente.